¿Qué quieres? Nada. Verte. ¿Por qué? Porque soy tu hijo. Él lo quiere todo. Ven al teatro mañana. Hablaremos de dinero. Porque está vacío. ¿Es tu padre? Pero él cree que sí. Es lo que importa, ¿no? Él está vacío. Y a ti todo esto te da igual. Porque lo tiene todo. Yo sé que me odias, es lógico. Lo único que he hecho por ti fue acostarme con tu madre. Yo soy Max. Tus compañeros te llaman Max. La prensa se llama Max. Yo te llamo Max. Eres Max. Soy Rolópez. Atrévete a vivir 90 minutos de... Éxtasis. Disponible en Flixolé.